¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! ¡Absolutamente ideal para jugar al fútbol! ¡Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy! ¿No os parece? El EIVA se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo arriba. ¿Qué opinas, Malmini? Bueno, pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora, la verdad. Pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo, no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¡Balón para arriba! ¡El Mallorca trata de crear juego! ¡Salva Sevilla! ¡Endiaye! Desde ahí debe intentar centrar. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. La defensa se siente cómoda dejándolo jugar. ¡La pone! La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Centra al segundo palo! ¡Evita el pase! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho! ¡Jaume Acosta! ¡La manda arriba! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Salva Sevilla! ¡Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios! ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡Balón arriba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Vaya! ¡Lo han pillado en fuera de juego! ¡El portero la manda lejos! ¡El portero la manda lejos! ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! ¡Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería! ¡La defensa ha estado muy bien! ¡Busca una buena jugada! ¡La pone en busca de un rematador! ¡Salva Sevilla! ¡Jaume Acosta! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Salva Sevilla! ¡Hasta ahora no hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol! ¡Salva Sevilla! ¡Sergio! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Edu Esposito! ¡Prefiere jugar en largo! ¡El portero saca en largo! ¡Manda un pase en largo! ¡Prueba suerte! ¡Intenta quitársela de encima! ¡Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios! ¡Hay que ordenar tácticas e ideas! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando! ¡Con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine gol! Bueno, han jugado un mal partido en especial a las puntas ¡Un equipo demasiado defensivo! Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos ¡No hay goles! ¡A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad! ¡Se indica el inicio del segundo tiempo! ¡El Eibar no va por detrás de Milagro tras la primera parte! ¡El entrenador estaba que echaba humo! ¡Es que me pregunto si ha dejado que los jugadores se entranquilizaran en el vestuario o les ha salto un discurso motivador! ¡Ya veremos! ¡Sergio! ¡La manda arriba! ¡Retrasa! ¡Se quedó sin espacios! ¡La juega en largo! ¡El portero se hace con la pelota! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡El Eibar trata de buscar esa chispa! ¡Ajera Keche! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Eso es saque lateral! ¡Lo encara a ver! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Despeja como puede! ¡Sergio! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Allá va el centro! ¡Balón arriba! ¡Pase atrás! No tenía muchas más opciones, ¿eh? A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. ¡Balón arriba! Recibe el balón en una buena posición. ¡La sacó la defensa! ¡Córner! ¡Y aparece para despejarla! ¡Edo Espósito! ¡Remata! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Y este gol puede bastarles para ganar el partido! ¡En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo! ¡Eso es! ¡Ha demostrado una cosa, eh! ¡Es un jugador muy difícil de parar! ¡La defensa ha tratado de despeculizarla por todos los medios, pero nada! ¡Dios mío! ¡Y se viene un cambio de jugadores! ¡Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, eh! ¡El partido prosigue con el 1-0! ¡Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, eh! ¡Ojo, que queda tiempo de sobra! ¡Busca una buena jugada! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Yaoma Costa! ¡Un cuarto de hora para que finalice el partido! ¡Su rival bien les puede agradecer el regalito! ¡Para conseguir así el 1-0! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Otoño busca el desmarque con un pase largo! ¡Llega y se la lleva de calle! ¡Salva Sevilla! ¡El Mallorca trata de crear juego! ¡El Eiva sigue por delante, pero con una ventaja precaria! ¡Está siendo una jugada demasiado larga, quizás! ¡Salva Sevilla! ¡Jaoma Costa! ¡Salva Sevilla! ¡Se están quedando sin tiempo! ¡Ya tienen que mover mejor la pelota! ¡Mover mejor la pelota! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Esas no se perdonan! ¡Qué forma de irse! ¡Qué buen control! ¡Sigue controlándola! ¡Retrasa la pelota! ¡Se metió en un callejón sin salida! ¡El arquero atrapa la pelota! ¡No había mirado varias veces su reloj! ¡Pero ahora acaba de pitar! ¡La delantera debería invitar una ronda a su defensa! ¡Espectáculo de partido! ¡No han estado precisamente sobrados de cada puerta! ¡Pero ese gol en la segunda parte ha acabado siendo absolutamente decisivo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias Julio por tus comentarios! ¡No, en serio! ¡Gracias a ti! ¡Es un placer estar aquí!